Saludos amigos de Música Talento S. Les traemos lo mejor de la información. Para Don Day, los llamados a las grabaciones de compañía 5, 9, 3, no paran. La producción de Ecoavisa que tendrá 120 capítulos grabarán junto a todo su elenco hasta el mes de octubre. La actriz Mare Ceballos también forma parte del elenco, quien comparte entre grabaciones momentos jocosos junto al cholo de los labios rosa. No sé ustedes, pero a mí me encanta este filtro. No sé, ¿se ve guapo? ¡Qué puerca, Mare! ¡En serio, Mare! ¡No puedes hacer esa nota! Le he dicho, sí, está más... Ven. Es porque tú me... ¿Cómo va a eructar hoy? Como el bañillo. Quitas todas las... O sea, si alguien aquí... Es porque hay confianza, mijo. Aquí hay confianza. Estamos pegados. Estamos pegados todos aquí facturando. Ni yo eructo hoy. Porque tú eres cholo sin grasa. ¿Qué? Cholo sin grasa. Cholo sin grasa, cholo fin, ¿no? Estoy segura. Estoy haciendo mi historia y se pega... ¡Raaaa! Y se pega unos largos. Mejor por arriba que por abajo. Mejor por arriba que por abajo. Si les gustó nuestro contenido, los invitamos a comentar y suscribirse a nuestro canal. Mejor por arriba que por abajo lo hagas y de arriba. ¿Qué? ¿Por qué? Gracias.